¿Qué hacemos con Racing, Tato? ¿Qué hacemos con Racing, Tato? La realidad es que ayer Racing jugó muy mal, cayó en Córdoba ante Belgrano. 2 a 0 venció el equipo cordobés al equipo de Diego Coca, que ha jugado decididamente muy mal. Más allá de que los primeros 45 minutos, por momentos demostró ser mejor que su rival. De todas maneras, Belgrano también aprovechó los errores defensivos de Racing. Racing se quedó con un partido que, insisto, empezó siendo favorable para Racing con un par de situaciones que había generado a partir de la buena dupla que forman, Bou y Lautaro Martínez, pero después todo se fue al diablo, paradójicamente para Racing, todo se fue al diablo. Con los goles de Velázquez, también de Suárez, el Kuki Márquez, Belgrano le ganó 2 a 0 entonces a Racing allí en la provincia de Córdoba. Y Racing, que empezaba a despedirse del campeonato, empezó por lo menos a alimentar una expectativa. ¿Con qué? Con la derrota de Boca. Como todos los equipos que le fue mal en el fin de semana, en el torneo del fútbol argentino, Racing también festejó la derrota de Boca en manos de Talleres de Córdoba. Y por ahora espera a 10 puntos de Boca, pero con un Racing que, ayer, insisto, ha jugado decididamente mal.